Refugio Ramírez Madrid aseguró que el presupuesto destinado a la Dirección de Desarrollo Humano es mínimo, por ello aseveró que ha solicitado un recurso a la Federación a fin de incrementar las mejoras para las tres unidades deportivas asentadas en San Martín Texmelucan, esto en el municipio de San Martín Texmelucan. Aquí los detalles. Refugio Ramírez Madrid aseguró que el presupuesto destinado a la Dirección de Desarrollo Humano es mínimo, por ello aseveró que ha solicitado un recurso a la Federación a fin de incrementar las mejoras para las tres unidades deportivas asentadas en San Martín Texmelucan. El recurso federal lo estamos solicitando nosotros, ahorita precisamente con la hechura de la unidad deportiva, estamos solicitando, ya hicimos un planteamiento donde el recurso federal, o sea el gobierno federal dice que si da cinco millones de pesos, que si nosotros le hemos metido cinco millones de pesos, ellos nos van a dar otro tanto. El apoyo recibido oscila entre los 700 y 800 mil pesos, el cual se tiene que distribuir en más de tres rubros, que dependen de la Dirección de Desarrollo Humano, lo que ocasiona que un porcentaje menor sea destinado para el deporte. Bueno, el tipo de recurso que nos hacen llegar es ahí las peticiones que nosotros hacemos en especie, por ejemplo pintura de agua, pintura de aceite, brochas, material de limpieza para las unidades deportivas, en este caso por ejemplo hicimos una petición de gasolina y aceite para las podadoras que tenemos para el repillado, para el quitado de pasto de las unidades deportivas. Ramírez Madrid indicó que hasta el momento la Directora de Desarrollo Humano, del cual depende la Subdirección de Deportes, recibe apoyos a través del Ramo 33 o programas como Dale Valor a Tu Vida, así como recursos mínimos para torneos de voleibol, basquetbol, cachibol, etc. El Subdirector de Actividades Deportivas explicó que los apoyos que se reciben son más de especie, como pinturas de agua y aceite, brochas, material de limpieza para las unidades deportivas y gasolina para las podadoras, entre otros. Con información de Aurelia Navarro Niño para Puntual TV.